con fuerza retomar el vuelo La verdad es que no me he conseguido una gran seguidora pero sí que desde que entré en Operación Triunfo y gané se me quedó clavada una espinita por no poder ir porque estaba enferma de las cuerdas vocales Volveré, estoy hoy aquí con más fuerzas que nunca y espero llegar a ganar Con los años logra aprender que no es la edad lo que mata al tiempo son las penas del corazón cuando este duele escondida en esta canción pondré fin a este dolor la verdad me hará libre Reconocer que no supe perder aunque ahora sé que no fui yo quien lo dejó todo por nada ¡Por nada! Volveré con fuerza retomar el vuelo Volveré con ganas a empezar de nuevo esta piel probará nueva piel y sabré bien que ya no existes volveré renaceré de aquel sufrimiento te olvidé Tu mentira ya se acabó esa idiota ya no soy yo como un extraño que solo hizo daño y dejó morir mi corazón te dio adiós voy a ser libre 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 Volveré con fuerza retomar el vuelo Volveré con ganas a empezar de nuevo esta piel probará nueva piel y sabré bien que ya no existes Volveré renaceré de aquel sufrimiento te olvidé te amé con fe sufrí y lo siento me fui de aquí negué mis sentimientos si cada historia siempre tiene su final y está determinada ya te olvidé esta piel esta piel probará nueva piel y sabré bien que ya no existes volveré volveré esta piel probará nueva piel y daré el adiós al ayer y a mis silencias volveré fantástica muchísimas gracias